Siento la necesidad de impedir que hayan gobiernos de este tipo y lanzo y acepto mi candidatura a presidente de la República de Ecuador en el año 2021. No podemos temer seguir con gobiernos tiránicos que presiden una familia, que no le dan medicinas al pueblo, que roban inmellas. Yo sé que no tengo dinero para la campaña. ¡Ándate a la verga! ¡Gracias!